El intendente de la región de los Lagos, Jaime Bram, reconoció la existencia de problemas por falta de agua potable para el consumo humano y animal y que está comenzando a experimentar varias comunas de la jurisdicción. Tenemos problemas de agua, es algo que no podemos desconocer ni desmerecer, pero no estamos hablando de una crisis por falta de líquido, apuntó el intendente, al momento de indicar que se está trabajando con la ONEMI en la entrega de recursos necesarios para que las comunas, así lo requieran, puedan tener combustible para los camiones aljibes que están distribuyendo el líquido. La situación de hídrica hoy día no es una crisis hídrica, hay problemas de agua, uno no lo puede desmerecer ni desconocer, se está trabajando a través de la ONEMI fundamentalmente con aportar los recursos que sean necesarios conforme a las peticiones y solicitudes que deben ser los respectivos alcaldes de las comunas más afectadas con esta problemática del agua. ONEMI está aportando combustible para los carros aljibes de bomberos que están participando en esto y si es necesario y de acuerdo a necesidades se arriendan otro tipo de aljibes y también se van a entregar conforme a petición, vuelvo a repetir, de los alcaldes estanques de agua para ser usados por las respectivas familias. Según como lo comentó el intendente, existe un monitoreo permanente en cada una de las 30 comunas de la región para ir sondeando día a día las necesidades de agua. Sin embargo señaló que en el caso puntual de la provincia de Osorno, los problemas más graves se observan en las comunas de San Juan de la Costa y San Pablo. El tema lo estamos analizando, lo estamos haciendo un monitoreo permanente respecto a cómo va el desarrollo, pero hoy día no podemos hablar de una crisis hídrica, sino que hay problemas en algunos sectores de la región de los lagos. ¿Los problemas más graves en qué comunas, por ejemplo, en la provincia de Osorno en el caso puntual? Yo creo que San Juan de la Costa es una de las que está afectada fundamentalmente con el tema de San Pablo en menor medida, pero como vuelvo a repetir, no podemos hablar de una crisis hídrica. Problemas hay y lo estamos solucionando. Sin embargo, una visión totalmente diferente tiene el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, que señaló que aún no han llegado recursos desde el gobierno regional ni onemi para enfrentar la sequía, debiendo ellos, con recursos propios, pagar los costos que significa cada día la distribución de miles de litros de agua. Gracias por ver el video.